Cuando el amor llega sin esta manera No nos da ni cuenta El cauca reverdece La marihuana florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega sin esta manera No nos da ni cuenta El cauca reverdece La marihuana florece Y la soga se revienta Caballo en la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Tengo la sola amarga Cuando les cuentan La rienda es caballo ¡Wow! Caballo viejo En la montañera De la avena 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 Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Querer se no tiene horario Ni fecha en el camino Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Querer se no tiene horario Ni fecha en el camino Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Tu corazón amarrado Cuando le sueltan La rienda Que es caballo ¡Wow! Caballo viejo De la avena que es caballo De la avena La celta de la avena De la Venezuela De la avena De la avena Cuando el amor llega así de esta manera Quand el amor llega así de esta manera De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Querer se no tiene horario Ni fecha en el calendario Ni agenda Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera ¡Tamayo viejo! ¡Tamayo viejo! ¡Tamayo viejo! ¡Tamayo viejo! ¡Tamayo viejo! ¡Tamayo viejo!